Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura muy controvertida en varias revisiones que he visto. A muchas personas le han dado puntos buenos, a muchas personas le han dado puntos malos. Y pues la verdad es una figura buena. A mí no me gusta tirarle mucha tierra a las figuras, pero sí me gusta hacer las comparaciones con otras y ya que cada quien, porque este es un gusto muy personal, se forme su propio criterio. En esta ocasión, sin más rollo muchachos, vamos a hablar sobre Ultimate Hulk en la versión de Marvel Select. El Hulk grisecito. Y sé que les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos esta figura, como ustedes pueden ver, está afuera de su empaque. Y antes de ver cómo se siente y platicar sobre los detalles que trae esta figura, les voy a platicar una pequeña historia de esta versión de Hulk, que es Ultimate Hulk. Que tiene una versión un poquito diferente a la clásica que nosotros conocemos. Y aún así, es una historia que les va a gustar. Él es Ultimate Hulk. Y cuando empezó la aventura del primer super soldado, Nick Fury, reunió a los mejores ingenieros genéticos e intentó recrear el super soldado, como una medida preventiva para las próximas generaciones de guerra. Y Bruce Banner fue uno de los científicos más talentosos. Bruce pensó que había perfeccionado el suero, pero no compartió sus hallazgos, ya que pensó que nunca recibiría el crédito adecuado. En esta ocasión, en esta versión de Ultimate Hulk, Bruce Banner es una persona muy traumada por su infancia muy infeliz. Y pues, como ustedes saben, a partir de una infancia muy infeliz, pues era una persona con muchos traumas, con muchos defectos de personalidad. Y por ende cometió los errores que dieron creación a este muchachón. A pesar de las advertencias contra la autoexperimentación, Bruce probó el suero sobre sí mismo y se transformó en Hulk. Destruyó el laboratorio e hirió gravemente a Mary y Richard Parker. Después de darse cuenta de lo que había hecho, volvió a su forma humana y fue arrestado por S.H.I.E.L.D. Años más tarde, volvió a mutar luchando contra Spider-Man y destruyendo los muelles de Chelsea. Después de este incidente, Bruce Banner se convirtió en una especie de paria. Para los de Conalep, es un güey apestado que nadie lo quería ver, ni quería ser cerca de él. Bueno, bueno, Banner tuvo que tomarse un largo descanso después del incidente antes de ser reincorporado a S.H.I.E.L.D. Tenía que hacerse tres análisis de sangre al día y no pudieron encontrar rastros de las células Hulk durante 12 semanas. Dentro de sus poderes y habilidades, Hulk ha demostrado ser lo suficientemente fuerte para romper agujas de compuesto de adamantium. También posee la respiración subacuática. Hulk tiene la capacidad de respirar bajo el agua porque sus glándulas están desarrolladas para que los pulmones puedan igualar la presión y también extraer el oxígeno del agua. La resistencia subhumana quiere decir que el cuerpo de Hulk contrarresta los venenos de fatiga. Y sin más rollo, muchachos, ahora vamos a ver cómo se siente esta figura en mis manos. Y bueno, muchachos, aquí ya tenemos esta figura ya en nuestras manos y podemos ver que viene siendo totalmente de un plástico de color gris y con algunas aplicaciones de pintura, pues un wash en lo que es la parte de los inserciones musculares, lo que viene siendo estas partes de aquí, del estómago, de los músculos, de las venas y todo eso. Y el pintado como tipo mezclilla que cuando se empieza a tallar lo que es la pintura, pues se entredeja a ver lo que es el detalle de que... A ver, vamos a hacer un destacamento aquí. Un detalle de que es una pintura solamente sobre el gris y sale la piel gris y aquí, pues que supuestamente el pantalón también es gris. Pero en esta ocasión, esta figura viene siendo un poquito, pues ligera, hueca. Faltan muchas articulaciones que uno está acostumbrado a ver en las Marvel Select que aunque no se muevan mucho, las tiene. Y haciéndole la lucha, pues puedes hacer un poquito de movimiento con las articulaciones. En sí, esta, esta y pues al momento de tener la figura en tus manos, se siente que es una figura ligerita, ligera. No vamos a tirarle tierra a la figura, pero pues hay que decir cómo se siente la figura. Miren, de entrada, aquí se puede sentir que la figura, lo que es el torso, que viene siendo una pieza completa desde lo que es la cintura, las pompis y el torso. Es una figura completa. Es una figura que, pues aquí se ve la unión, que nada más la agarraron y la pegaron. Y ya en esas figuras ya van insertadas lo que son las piernas, los brazos y la cabeza. En la parte de los brazos también se ve que no es una figura sólida. Aquí se ve la línea donde se agarró y se pegó esta doble pieza. Aquí se ve la línea. De hecho, se ven diferentes colores aquí de plástico. Y pues por decir algo, ¿no? Y también en las piernas, también es una sola pieza todo lo que es esta pierna. Aquí vamos a hacer un pequeño acercamiento aquí. Y miren, aquí viendo la figura de frente se ve que viene siendo la mitad de la figura. Ahora, apretándola, no sé si se pueda pegar un poquito más, ¿no? Es todo lo que da. Se ve la línea muy marcada aquí o en la parte de atrás de las piernas, miren. Aquí se ve cómo se une lo que es la pieza. Y pues es una pieza que no se siente sólida. Ese es el único detalle que yo tendría con esa figura, pues, porque si hubieran puesto alguna articulación, obviamente eso obliga a que, pues, esté un poquito más sólida la pieza para soportar lo que es la unión, los engranes, el disco, la articulación, el clavo y todo eso. Como en este caso, miren, se puede mover, pero, pues, en sí se siente un poquito ligerita. Y ahora, vamos a hablar sobre sus articulaciones. De entrada, como puedes ver aquí, la cabeza solamente tiene una unión de clavo, la cual, como tú puedes ver aquí, solamente puede hacer hacia acá y hacia acá. Nada de arriba, nada hacia abajo. Es todo lo que hace. Es todo lo que hace. Aquí, en el hombro, es unión de clavo con disco, el cual, el clavo le permite girar los 360, el disco le permite hacer hasta aquí y hasta acá. Lo que es la unión de bicep vitrice, puede girar los 360 grados. Es todo lo que hace esta figura. Y en el codo, no tiene articulación. La muñeca, tiene una unión de clavo. Y miren, es todo lo que hace aquí. El otro brazo hace lo mismo. En esta articulación, en esta, en esta que tampoco lo tiene. Y la mano, a diferencia de esta, pues, tiene una mano cerrada. En el torso, como ya se los dije anteriormente, no tiene unión en el torso. Ni tampoco unión en la cintura, para hacer el giro. Si la pones aquí de frente, la figura, podrás notar que esta figura es asimétrica. Tiene un giro en el torso de este lado. A muchas personas les gusta porque, pues, facilita más la pose. Se ve más dinámica y todo. Pero a otras personas, en mi caso, a mí me gusta que la figura sea más asimétrica. Y yo, con la articulación, darle la pose que a mí me gusta. Me gusta a mí mucho manipular las figuras. Cada quien, todo se respeta. En las piernas, igual tiene una unión, una articulación muy parecida a las de Mattel. Que viene siendo, pues, como las figuras de DC. Sí, simplemente he dicho así. Miren, tiene una unión de clavo, lo cual le permite levantarlo aquí. Y es todo lo que hace. A ver, aquí de perfil, es todo lo que se mueve. Y para hacer el split, hace esto. Lo cual se le ve, pues, este tipo de huequito aquí en la articulación. En la rodilla, no tiene articulación. En el muslo tampoco. En la pantorrilla tampoco. En el tobillo, hace esta punta. Este talón. Y este giro lateral. Solamente esto. No hay articulación. Lo cual, esta figura, pues, está muy obligada a manejar esta pose. La cual, como ustedes pueden ver, está un poquito dobladita para acá. Y, pues, más levantadita de un lado. Una pierna es más adelantada que la otra. No tiene una forma muy simétrica. Y al momento de agarrarla, se siente muy, muy ligerita. No se siente una figura chafa. Se siente una figura buena. Pero tiene esos detalles. Por si la vas a comprar, para que sepas a lo que le tiras. Y miren. Así se puede ver de perfil. Así se ve de perfil. Es una pose muy padre. Es una figura que yo hubiera querido ver. Que la figura estuviera a la altura de lo que es la historia. Porque la historia está padrísima. Fregoncísima está la historia. Pero, pues, en este caso es lo que hay. No es una mala figura. Solamente que le hicieron. Le apostaron los empresarios jugueteros. A que esta figura iba a estar a la altura. Iba a estarse comprando y todo. Yo la vi a la venta en 900 hasta en 1000 pesos. Y ahora yo la veo, pues, ya a la venta en 500, en 400 pesos. Ya nueva y también páginas de Face y también es de luz. Porque la base no, no creas que llama mucho la atención. Siempre se pierde. Y, pues, ahora voy a hacer una comparación con los otros Hulk para que veas. Y las comparaciones hagan mejor crítica que la que yo puedo hacer de esta figura. Y para que no digan que me pongo muy exigente con las figuras. Miren, voy a poner esta figura para acá. Y voy a poner a este muchachón. Que es un clasicote dentro de mi colección. Miren, voy a poner esto aquí. Y, pues, en la altura. Si este estuviera más alto, obviamente este es superior a este. En las historias de los cómics y en las caricaturas. Pero, pues, aquí como juguete, que yo los estoy comprando así. Este se lo lleva de calle a este, pues. No tanto en la cara, pero en las demás articulaciones, en el cuerpo, en la presencia. Este llama mucho la atención. Este ya es una versión viejita, pero para que vean la comparación. Esta viene siendo una versión un poquitito más nueva de Hulk. Y para que vean la diferencia de lo que es el trabajo y también en las alturas. Este muchachón tiene muy buen trabajo. Más trabajo que este, pero este es más apegado a lo que es más al cómic, más a la caricatura. Este, la verdad, pues no se dedica al trabajo de aquí de su piel. Hasta ahí vamos bien. Miren, aquí vamos a poner a este muchachón que viene siendo el Ragnarok. Y miren. Aquí está. Aquí lo vamos a poner. Para que vean qué diferentes se ven. Y este es un Hulk chaparrito para mí. Vamos a poner a este muchachón aquí atrás. Para que vean la diferencia que hay entre una figura y otra. Miren, aquí vamos a poner a este muchachón que viene siendo, pues, la versión de Planet Hulk. Y miren, qué padre se ve. Me encanta a mí esa figura más que nada por el trabajo en la piel. Los trabajos en sus detalles. Y es una Bill Marvel Select. Bill entre comillas, ¿no? Ponemos esta aquí. Y miren. Sí hay un buen de diferencia. Obviamente, entre más cerca se debe de ver más grande que la de atrás. Pero si las ponemos aquí a un ladito. Miren. Hay un buen de diferencia. Esta es la diferencia. Y este es uno de los detalles por las cuales esta figura yo las he visto que salió, por ejemplo, en 800, 900 pesos. Y la veo a la venta fácil en 500 o hasta en 400 pesos la he visto a la venta. Ese es el detalle. Por lo de las cosas de las articulaciones, etcétera, etcétera. Aún así, es una figura muy buena. Y si eres completista y si eres fan de Hulk, pues, igual la vas a tener en tu colección. Sin tanto rollo, muchachos. Esta es una figura que vale mucho la pena. Obviamente. Y más si la agarras en oferta. Obviamente, pues, no te pongas a comprarlas porque son diferentes etapas en la vida de este muchachón, de este personaje. Pero, pues, en esta ocasión, aquí tenemos a The Ultimate. Ultimate Hulk. Les dije que les iba a gustar. De momento, eso fue todo. Espero te haya gustado mucho la televisión y te sirva. Si no la tienes, es una figura que vale mucho la pena. Y más si la consigues con descuento y a muy buen precio. En sí, es una figura que, con respecto a sus virtudes, como juguete, por las articulaciones y todo, sí está muy distante de las otras que le hice en la comparación anteriormente, en las que viste en el video. Pero, aún así, vale mucho la pena porque tiene muy buena pose, tiene muy buena pinta la figura. Y, pues, si la ves y la ves a buen precio, con las tres Bs, buena, bonita y barata, pues, te conviene tenerla. Si no, pues no. La verdad, no te desangres. Hay figuras de Hulk que también están muy padres y que por 100, 150 pesos más valen muchísimo la pena. Pero, en sí, la historia de esta figura está muy fregona. Y, pues, ojalá hay los mercadólogos de Marvel que vienen, pues, dando las concesiones para que hagan este tipo de figuras. Yo sé que van a ser un Hulk muy padre, un Hulk gris que vale muchísimo la pena. Que sea, pues, acorde al nombre de Ultimate Hulk. ¿Sí? Pues, vale mucho la pena. Se las recomiendo. Y, si quieren seguir viendo más videos como estos, por favor, deja tus comentarios abajo. Suscríbete, comparte y da like. Y, gracias a todos los valientes que se sigan subiendo. Un abrazo a todos ustedes que se sigan subiendo a mi tren del coleccionismo. Muchas gracias y ánimo. Saludos.